Buenas tardes, pues bueno, en realidad tú lo acabas de decir, ahí la experiencia viene. No hay que prepararse, hay que estar siempre preparados. Yo creo que para ello, los casi ya 38 años que tengo de pertenecer al Consejo Mundial de Lucha Libre, antes de empresa mexicana de lucha libre, me embolsaban a ser siempre día con día uno de los mejores elementos. Prueba de ello es de que me mantengo vigente en una buena posición y bueno, esa posición me obliga y me da la oportunidad a intentar, a intentar no comprometerme, ganar ese torneo porque hay muchos elementos que están dando lo mejor de sí y bueno, pues sobre todo muy jóvenes. Es una Copa Junior VIP de la cual aparecen muchos herederos de diferentes dinastías. En su caso, usted evidentemente la dinastía Casas. ¿Cómo se mantiene para usted el legado aquí en el Consejo Mundial de Lucha Libre? Justo y exactamente sobre mí, sobre mis hombros recae ese compromiso, ese impulso de intentar mantener vigente el apellido Casas. Yo creo que la dinastía Casas siempre se ha manifestado y se ha distinguido por ser muy profesional, hay que tener una ética, no hay que salirse del reglamento. Yo creo que una de las situaciones, de las cuestiones que mi padre me dijo, que si yo en algún momento quería pertenecer a esta empresa y durar sobre todo, era que de día a día de tener un alineamiento, tanto físico como, mira, calladito y ciego y tranquilo. Y creo que Felino ha sido una persona muy disciplinada e inclusive todos ustedes, algunos de ustedes dan alguna referencia a mí en lo personal. Y yo creo que es prueba de ello, ¿no? De que la constancia hace que el apellido Casas siempre tenga que perdurar aquí dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre. Punto en lo difícil, ¿no? No lo acostumbrado a que eran manos a manos, casándole miniatores, entonces no es cibernético donde hay que saber administrarse. Sí, así es. Yo creo que administrarse es lo básico, porque todos, lo que yo siento que todos van a llegar como caballos desbocados ahí, a intentar rendir unos a otros, no lo sé, de una u otra forma, hay que ser observador, analítico y sobre todo apreciar y distinguir cada punto de cada elemento, porque hay unos con mucha experiencia, como lo es un místico muy fuerte, jóvenes con un gen de oro, un muy joven como es Magnus, pero todos tienen el deseo e inclusive Jorge Casas, Felino, que ya es un luchador, ya veterano. Yo creo que vamos todos sobre la victoria, porque no vamos pensando en solamente me voy a presentar y ya. No, porque aquí la Arena México te obliga, te impulsa, te motiva y es para lo que vienes, a ganar y a dar lo mejor que sí, para un público exigente, una lucha exigente. Felino, ¿cómo asimilas tú lo que es una competencia de este nivel? Porque te vemos tranquilo, te vemos bastante sereno, a diferencia de muchos jóvenes que de repente los vemos presionados, tartamudean, les sudan las manos. ¿Cómo has sido tú asimilando al paso del tiempo cada competencia? Llegar pensando en lo que se va a hacer arriba del ring y no que si me van a gritar, que si me van a aplaudir, qué van a decir de mí, ¿cómo ha sido ese proceso? Mira, una de las cuestiones que me mantienen tranquilo y relajado, lo acabo de decir los años de pertenecer aquí al Consejo Mundial de Lucha Libre, eso me da una tranquilidad. que hay que aceptar que ya no soy un luchador continuamente que está los viernes porque hay que dar paso a las nuevas generaciones, a las nuevas etapas de luchadores que vienen, sobre todo empujando muy fuerte. Yo creo que para Felino eso es lo que me da la tranquilidad, que voy a ingresar o voy a intervenir en un torneo donde hay elementos que se han ganado un lugar, que por algo se ganaron la oportunidad, que por ende yo soy uno de ellos, de los cuales yo tuve la oportunidad y tuve el momento también de estar luchando viernes tras viernes, y afortunadamente quedé satisfecho de lo logrado. Sigo satisfecho, pero no por ello voy a decir hasta aquí mi carrera ha llegado, no, al contrario, es lo que más me motiva y veo uno la oportunidad de poder sobresalir. Y yo creo que los jóvenes tienen ese deseo de llegar a un final, de llegar a conquistar esa copa, y a mí en lo personal lo que más me llenaría de satisfacción quizás no llevarme la copa, pero dejar un buen rendimiento, dejar un buen ejemplo para que las generaciones pues vayan y se apeguen a todo ello, porque no por algo felino es nombrado el luchador más rápido de toda la República Mexicana. Y yo creo que en su momento lo fui, hay que aceptar que Dios perdone el tiempo, pero a mí me gusta todavía dar lo mejor de un felino, y yo creo que eso hace entrar en apuros al final, al contrincante. En ese aspecto felino, ¿tú cómo vives ese momento de que apenas te muestras en la pasarela y el público se conecta contigo desde los pequeños hasta la gente más grande? Todas las diferentes generaciones saben quién es el felino y reconocen el trabajo del felino. Y de repente como que a muchos de tus compañeros no les gusta esa parte, porque no hay la misma respuesta del público hacia ellos que del público hacia ti. Mira, ¿qué pregunta tan bonita? Eso es algo un tanto, llamémosle, yo le quisiera llamar algo chusco, porque mira, esta Arena México es el único escenario a nivel internacional, llamémosle así, que me pone nervioso durante toda la etapa de mi carrera que he permanecido aquí, siempre presentarme hacia el rin de la Arena México, me tiemblan las piernas, de nervios, de emoción, no lo sé, pero es un nerviosismo, porque he tenido la oportunidad cuando trabajé, cuando una empresa americana se llamaba WWF, tuve la oportunidad de trabajar en esa empresa, tuve la oportunidad de trabajar en WCW, al tiempo, pues tuve la oportunidad también de viajar a Japón, tuve la oportunidad de viajar a varios países, pero nunca había sentido tanto nerviosismo como cuando todavía me pude haber presentado aquí el martes pasado, el domingo pasado, este es el único escenario que me genera eso, nervios, y al mismo tiempo, para mí es una situación que, pues en lo personal, el conectar con la gente, el que la gente no olvide que también, muchos años felinos, rudo técnico, rudo técnico, rudo técnico, cuando hice mi maestría fue cuando la peste negra, porque dice la frase que, hacer que la gente te quiera y entras en el gusto, mucha gente decía, pues que fácil es, todo lo que la peste negra recuerda a los gentes, que fácil, que era el momento, y era que la gente te aceptara, te quisiera, y sobre todo, que te convirtieras en su favorito, y eso no lo olvida la gente, ¿por qué? Porque cada que tenga la oportunidad de salir y presentarme, bailo con una de acá, qué bueno que tienen ese detalle para como un servidor, y eso hace que conecte con la gente, y el nerviosismo que felino presenta al salir, el baile que yo hago, y el aplauso de la gente, y la aceptación, hacen que felino pueda sentirse muy identificado con el público. Muchos años de parte del felino, en el Consejo Comunitario de Lucha Libre, grandes momentos, derrotas, victorias, como todo en la lucha libre, pero usted se ve siempre en el Consejo Comunitario de Lucha Libre, hasta el final de su carrera. Sí, sí, porque mira, mucha gente se ha presentado, se ha preguntado, que si voy para allá, que si voy para acá, que si vengo, que si voy, que voy a... Aquí Felino ha hecho toda su carrera. Felino es un luchador 100% tallado en el Consejo Comunitario de Lucha Libre, puesto que de toda mi carrera, solamente cuatro estuve fuera de aquí, que fue cuando fueron mis inicios, estuve trabajando en arenas del señor Raúl Reyes en Paz Descanse, en aquellos entonces, arenas Zapatlaco, Azteca, Puente Negro, Sigerilla, todo eso. Entonces, toda mi carrera la he hecho aquí. No veo algún otro lugar donde Felino pueda tener cabida, y pues por ende, con los independientes, no me veo tampoco. Yo creo que en un momento determinado, Felino inclusive, a mí me gustaría en un momento determinado, ya está incluso retirado. Estar por aquí, por alguna de las botacas, donde suelo comúnmente venir a ver las funciones, estar con mi café y decir, esta lucha va a estar buena, porque créanme, que yo también tengo mucho de aficionado. Me emociono con los encuentros de mis compañeros, y digo, a ver el programa. ¡Ah, me voy a presionar porque es la primera, va a estar buena! Y ahí vengo presionado con mi cafecito, con mis galletas, que así de repente de decir, no, no, esta ya me va a estar costando la noche, y me voy y me retiro. Entonces, como parte de él, yo creo que el público es, en un momento determinado, el que nos quita, el que nos pone, pero yo no me veo en ningún otro lado que no sea dentro del Consejo Mundial de la Ochoa. ¿Es fácil o difícil serle leal a una empresa? Es difícil, es difícil porque, mira, todo depende de tus necesidades. Hay una frase que dice, vas en subida y vas en bajada. Un ejemplo rápido que les puede parecer absurdo. No. Ves a un señor en la calle y de repente, oye, déjame ayudarlo, vamos a ayudarlo. Pero porque voy en subida y tengo la posibilidad. Cuando si voy con la persona que va en bajada, va a decir, pues ayúdalo tú, yo estoy buscando a quien me ayude a mí. Entonces, depende de tus necesidades, es depende si te dicen, oye, te hablan y te dicen, oye, pues te están dando aquí una naranja. Yo te ofrezco una naranja y una manzana. Pero es que, sí, mis hijos necesitan comer, mi familia necesita comer, yo necesito mis gastos. Y no por mucha lealtad que tú le quieras tener a una empresa, vas a permanecer. Pero, ¿qué te puedo decir? Cuando tú has logrado y consolidado un sueño, cuando te has preparado para un retiro, vamos a llamarle así, cuando tú dices, ¿sabes qué? Creo que tengo bajo control contra la situación, y hablo por muchos luchadores, que para bien o que para mal, no se ocuparon, solamente se preocuparon. Y para esto, hay que ocuparse. Y si Felino tuvo la oportunidad en un momento, justo de decir, ¿sabes qué? Me voy a ocupar. Y en este momento, si en este momento la empresa me dijera, ¿sabes qué? Muchas gracias, Felino, por tu servicio. Ok, no hay problema, está bien, voy a ver aquí con mi bolsita, ¿qué me dedico? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a vivir? Eso. Y afortunadamente, pues Felino, la pregunta, contestándola muy directamente, para mí, no es muy difícil ser ideal a la empresa mexicana, porque aquí es el único lugar donde me veo y si tú me dijeras, pues tienes alguna otra necesidad, adiós, gracias, me ocupé, no me preocupé, estoy aquí y pues por fortuna, yo creo que las cosas las he sabido hacer y manejar como es, como debieran o como se debiera. No juzgo a los demás compañeros que han pasado por momentos porque cada quien tenemos una historia diferente y mientras yo tenga la oportunidad también de poder ayudar a algún compañero, así lo voy a hacer, arriba o fuera de puerta. Y es que también en el consejo Miguel de Lucha Libre, ¿qué le parece a usted que también lo ha etiquetado como leyenda, como maestro? ¿Le ha dado el valor que también se merece el Felino por tantos niños de trayectoria y que lo ponga en ese selecto grupo de leyendas junto con Atlantis, Pantelite del Ring, el Felino, Octagón, Blue Panther? ¿A usted qué le parece que también ya el consejo lo etiquete de esa manera? Esa palabra leyenda, alguna ocasión ya se las había respondido y les dije, mira, leyenda es una palabra muy grande para mí, es como que si todos quisiéramos llegar a la copa, a la copa de leyendas. ¿Qué quiero decir con esto? Yo soy muy afecto y muy nostálgico, de repente en casa de todos ustedes me pongo a ver películas de santo, de un mundo y demás y me transporto a mi infancia y entonces el saber y haberme dado cuenta que en algún momento pude compartir algún ring con alguno de ellos, pude haberme saludado o el simple hecho de haber estado cerca a unos cuantos metros, eso me llena de mucha emoción y de mucha nostalgia. ¿Sí? Al mismo tiempo yo considero que esas gentes que yo estoy viendo a través de la pantalla digo, esas sí son leyendas, esas son unas súper leyendas, esas son... Sí, y alguna vez mis hijos me han dicho sí, papá, pero a ti se te considero una leyenda. Sí, pero esas son unas verdaderas leyendas. Hablo del señor Mil Máscaras, hablo del señor santo, podemos, todas esas leyendas que en algún momento dieron vida en el cine a la lucha libre, ¿no? Y pues por ende yo creo que la palabra leyenda para mí pues es algo que sigo persiguiendo porque yo cada que subo a luchar, cada que me entrego en un cuadrilátero, lo me entrego de la buena forma posible como si fuera yo de la mina. Sugo con las ganas porque en mi mente no está si me van a pagar bien, si me van a pagar mal, ¿cuánto me van a pagar? ¿cuánto me voy a bajar? No, yo el simple hecho ya de estarme poniendo el atuendo del luchador y del felino y decir ya, ay, el felino, ya viene su musiquita, papá, 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 lo disfruto como lo va a tener en el luchador. Y eso para mí pues no tiene precio porque es como algún día lo dije en un reality show que nos hicieron, el luchador, dije, vas por la calle, la gente te detiene, te pide un autógrafo, te pide una foto, llegas a la arena, te cambias, subes al ring, la gente te aplaude, haces lo que te gusta y todavía te pagan y dices, oh my God. al contrario a ustedes, gracias, pero, ya siguen,